Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este, su canal. En este canal ustedes podrán encontrar tutoriales, tops de series y películas, y mucho, pero mucho más. Bienvenidos a YouMaster YouTube. Mi nombre es Alonso Duarte, y sin más que decirte, ¡comencemos! ¿Cómo descargar videos de Facebook o YouTube e importar videos en Filmora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a YouTube, seleccionar el video que queramos descargar, copiar el URL. Luego, vamos a borrar, perdón, vamos a poner aquí después del punto la palabra Bajar, y le damos a Enter. Nos va a llevar a esta página, ponemos clic para continuar. Si les aparece esto, no se preocupen, simplemente pongan Pegar, y Buscar. Aquí escogemos otra vez nuestro video. Ponemos Play, lo detenemos, ponernos hoy un robot, y nos va a llevar aquí, y nos va a preguntar ¿Qué calidad es la que queremos descargar el video? Una vez hecho esto, escogemos la carpeta donde lo vayamos a guardar, y lo guardamos. Esperamos a que se descargue el video, para luego poder abrirlo. Ok, aquí ya se descargó. Vamos a abrirlo. Y como pueden ver, ya está en nuestro ordenador. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un video de Facebook. Así que nos vamos a Facebook. Abrimos el video de esta manera, como pueden ver en pantalla. Vamos a la parte de arriba, donde está el URL. Borramos todo lo que está previo al punto, y ponemos una M minúscula. Enter. Y nos va a llevar a esta parte. Luego ponemos clic izquierdo. Inspeccionar. Le damos play al video. Lo volvemos a detener. Lo seleccionamos, de esta forma. Doble clic. Clic izquierdo para copiar. Abrimos una ventana nueva. Ponemos control V. Y lo descargamos. Aquí hay algo importante. Si les diera algún problema, descargarlo. Vamos a ver si aquí me pasa esto. De lo que les hablo. Ok. Si les apareciera que hay un error de red, no se preocupen. Lo que van a hacer es lo siguiente. Si no pudieron descargarlo. Van a escoger guardar como. Y lo guardamos. Ahora sí, vamos a abrirlo para ver si quedó en nuestro ordenador. Y muy bien. Quedó grabado ya en nuestro ordenador. Ahora nos vamos a Filmora. Nueve. A medios. Importar archivo multimedia. Y voy a seleccionar. El que descargamos de YouTube. Lo selecciono. Para poder añadirlo. Ya vieron de qué forma se hace. Picando el puntito azul. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el video de Facebook. Archivos multimedia. Selecciono el video. Y si lo quiero añadir. Simplemente pico la crucecita. Así como ustedes van a ver en un segundo. Y ya lo acomodo donde más me convenga. Bueno amigos de YouTube. Esto fue todo. Les agradezco mucho por ver este video. Y por favor. Si te gustó esto. Dale like. Y suscríbete. Chau. 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 Chau.